En pista, lo tenemos por la pista 2, al auto de Benítez Va a volar a turno por la pista número 1, se le busca el 47 Se le pone a la par, 11.40 es el tiempo límite Vamos a ver el tiempo para estos pilotos Y el tiempo, 11.51 la ganadora por la pista número 2 11.51 la ganadora, 11.60 fue el tiempo para el 47 por la pista número 2